Buenas ¿Qué tal? No te cuidas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No te conocías o no? ¿Ya estamos por favor? Gracias por ti Gracias por ti ¿Se cumple eso de que... ¿Cómo estás? 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 Y cuando yo para mí mismo digo contigo que sé que he tenido o sea, he hecho cualquier cosa en nuestra casa Son momentos puntuales ¿Tú eres un contorcio? Sí ¿Eres un osu? No, soy un osu Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!